Montenegro es un país del sureste de Europa situado en la península balcánica. Tiene una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados en los que habitan más de 600.000 personas. Según la Constitución montenegrina existen dos capitales oficiales, la principal y ciudad más poblada, Podgorica, y la capital monárquica e histórica, Cetiña. El país se divide administrativamente en 23 municipalidades, sin que existan entidades territoriales autónomas. El 80% del territorio montenegrino es boscoso, accidentado y con tierras de pastura. En el norte, región de altas montañas, existen también numerosos lagos. La lengua oficial de Montenegro es el montenegrino, aunque dada la complejidad étnica del país existen minorías que hablan otros idiomas como el albanés y el romaní, siendo además idiomas de uso común el serbio, el croata y el bosniaco, que son mutuamente inteligibles con el montenegrino. La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, profesada por un 72% de la población, mientras que un 19% son musulmanes. El resto son católicos o profesan otras confesiones. La forma de estado de Montenegro es la república parlamentaria. Finalizada la etapa de conflictos de desmembración de Yugoslavia, en junio de 2006, el parlamento montenegrino aprobó la decisión de independizarse de Serbia tras un referéndum en el que se registró un 55% de votos favorables. La moneda oficial de Montenegro es el euro. El sector más importante de la economía es, con casi un 60%, el sector servicios. Dentro de este destaca el crecimiento del turismo, que ha puesto en valor la costa montenegrina del mar Adriático, que en 300 kilómetros de longitud concentra atractivas playas y numerosos pueblos antiguos bien conservados. Montenegro es miembro de la OTAN desde 2017 y candidato oficial a entrar en la Unión Europea desde 2010. En el ámbito regional, Montenegro apoya la integración a la Unión Europea de otros países de la región, así como diversas iniciativas de cooperación regional. Las relaciones con Serbia son muy estrechas por razones históricas y culturales, a la par que complejas con constantes altibajos. Las relaciones entre España y Montenegro son excelentes. España apoyó en su día el deseo de Montenegro de integrarse en la OTAN, así como apoya su adhesión a la Unión Europea.